Bueno pues, por favor, qué sueño. Estamos tan cansados anoche que nos quedamos dormidos. Y yo creo que Papá Noel no pudo entrar por la chimenea y poner los regalos debajo del árbol. Y creo que nos los ha dejado en el garaje. Y ahora se los tenemos que sacar. Un poco de babas de mi dedo. Bueno, Papá. Mateo, mira. ¿Qué? Vamos. Vamos. ¿Vas al garaje? Venga. Regalos, regalos, regalos. Espera. Y algo. Se van a vestir primero y van a ser ganado. Son las ocho de la mañana. Será mucho ya que se me ha ido. Qué pacientes son los pobres, por favor. Cuando yo era pequeña, a las seis de la mañana yo creo que ya me había levantado. De hecho, yo creo que me acostaba casi a las siete solamente para dormirme ya para que llegase el día siguiente. Bueno. Nos acostamos a la una de la mañana. Ni me lo digas. Se acostó con vuestra mano. Sí. Ya tengo una más larga que la otra. Pero bueno, Víctor, que te ha pasado en el brazo. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Papá! Sí. Ya desayunamos. ¡Oh! 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 ¿Tienes un cuerpo seco de vida? Sí. Porque mía. Vamos a desayunar. Como ya están en malos, no has comido nada. Hay tantos muertos de hambre. Te os quiero en roscón y como veo que ya toleran, pues sinceramente ya no he seguido con la dieta. Pues vamos a dar un colacao con un roscón. Y yo te voy a subir a dieta el mundo. No, eso te lo pido tú, ¿eh? Hugo, si esperas 10 años... Ahora yo puedo con un menú en el día solo. No, no entiendes. Un boleto de niños. ¡Caca! Yo no soy un ladrón de niños. ¡Caca, pepe! Laura. Laura. Sí. Laura, te enseño un truco de magia. Mira, mira. Te enseño un truco de magia, Laura. Voy a decir de suyo. Con Víctor, esto es por ti. Por aquí sale... Agua, lo he hecho. Por aquí sale el sonbí... ¡Mamá! Que yo quería sin colacao. ¿En serio? ¿Y cómo es que lo quieres sin colacao? ¿Eso es una novedad? Yo no puedo comer los huevos. O no. Y es una novedad. ¿Qué? Que es una novedad. Bueno, ¿cuándo me vais a pasar la leche? ¿La leche? Me voy a comer la leche. Pensé que ya tenías leche. De hecho, esta vainita ya vendrá que eso. No me extraño que sea una novedad. Por eso digo que es una novedad. Que lo pida... Que lo pida sin colacao. No. No, no me voy a quedar así. Bueno, pues no quiero dar una cosa. Leche. No, Laura, es de mucho patino. ¿No? ¿Te vas a tomar? Me voy a comer la leche. ¿La vas a tomar? Mamá. Me voy a tomar la leche. Vale. Ahí. Tomá. No, no. 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 No. Ya voy. Dímelo otra vez, Diego, que es que no te he oído todavía. Dímelo, dímelo otra vez, que es que, pues que yo no te oigo bien. ¿Qué es lo que querías? Leche. Ay, que no me he enterado. ¿Qué? Leche. Ah, ¿qué quieres? Leche. Leche. Yo todavía creo que no te oigo, mi hija, creo que te digo. Leche. 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 Estoy un poco mal, eh? Y ya, Tata. Oye. Estoy tan suena, cansada. Me encuentro mal. A ver si va a ser que estoy empezando ya con el... Yo creo que estás empezando ya con el bicho. ¿Qué? Estás empezando ya con el bicho. Leche. 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 y 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 por favor porque me estoy cargando la cocinita no hay derecho es que se llama fontanero mira un poquito de mira tenemos que hacer la comida está hecha ya venga dame uno porfa claro es que me llamas para ponerme los dientes largos y ahora me dices que no me das con un poquito de champán está aquí viendo cómo se lo pasa a peña en la ponia en el círculo polar áctico mira mateo nos vamos a ir a ver a papá noel tú y yo ahí al círculo polar y 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 que salón por favor y acabamos de recoger todo y 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 a ver chicos vamos a ver necesito más piezas necesito unos palos azules y y y y y y Anda, mira, me hacía toda la cocina que tiene aquí, chicos A cuando terminemos de montar esto, mirad ¡Uy, si tienes un zumo de limón! ¡Uy, qué rico! Esto es de la cocina ¡Mirad qué de cosas! A ver, ¡uy, qué bien habéis puesto esto! Necesito otro palo como es, azul Chicos ¿Qué quiero? Sí, yo soy la señora, sí ¡Mira, mira, mira, allí! ¡Uy, un plato no puedo dejar hasta esto! ¡Uy, un plato no puedo dejar hasta esto! ¿Me podéis traer una pata azul, la que ya es de allí? ¿Cuál? Una pata azul, la que ya es de allí ¿Esto qué es? ¡Una pera! No, no, es una Una como esta, está allí encima ¿A qué? Es que esto, mira Este modo para correr Pero es que con esto Se pone en modo manual Y no puedo girar la cabeza Tienes que girar las ruedas Tienes que girarlas así Empuja para adentro ¿Empuja para adentro? No, habrá algún botón Hugo Eso no Es la única manera Porque mira, dame esto No, estás segura Se mete, sí, porque mira La cadena se mete así La cadena se metía, se giraba para allá Y se ponía en modo rodar Pero por eso tiene que estar aquí Yo puedo quitar esto perfectamente Porque lo mío es que se quita Tiene toda la pinta de que a lo vez nunca son las cosas O sea, si no puedes a la primera Tienes que girarlo para acá Porque para acá lo pones en avión Mira, ¿ves qué fácil se meten estas? Aquí algo falla Porque si no, no es normal esto Hugo, esto si sigues empujando Lo partimos ¿Cómo has dicho que se hace con las de atrás? Mira Para girar aquí Se pone Mira, lo he conseguido Claro A la fuerza nunca, Hugo Si haces las cosas Tienes que hacer mucha, mucha fuerza Es que te lo vas a sacar ¿Ves? Toma Muchísimas gracias Oye, pero si lo habéis montado vosotros solos Pero papá, que he montado la cocinita Pero Héctor Madre mía, este chico está hecho Vamos, MacGyver, eres tú ¿A dónde va esto? Esto es la rejilla del horno Que me parece que igual la tenía en la cosa ¡A qué posibilidad! ¡Mierda! Ay, Dios mío Que tenía que haber puesto mamá esta No me ha puesto el grifo Ay, papá Qué desastre es esta mujer ¡Ay, qué coscorrón, Laura! Te partes, ¿eh? ¡Ay, mi madre! Esperad a ver si no parte para mí La rejilla del horno ¡Mierda, Mateo! ¡Mierda, quita, Mateo! Ahí va Bueno, papá Bueno, papá A ver, esto es el reloj Eso es Pero bueno, que se te ha caído un poco pegado Porque, claro, como lo hace muy rápido Lo has hecho muy rápido Lo has hecho súper bien, Laura Mira, espera, espera, yo te ayudo, yo te ayudo, ¿vale? El reloj va aquí Tienes que poner recto, pero tienes que poner recto, ¿eh? Recto es... Espera, que yo te digo como recto Mira, recto es así Ahora, coges la manita Sería un sí, sí ¡Oh, qué bien! Y yo también quiero... Tú ahora otra, tú ahora pegas otra Mira, tú vas a buscarme Venga, tira la un Este de aquí ha alargado Venga, la de esta Ah, ya sé cómo mirar Esa, no es una estragatina Sí, cómo... Ah, está de aquí atrás Mira, esa es... Esta... Es esta Es esta de aquí grande Esta, no, no, es esta Es esta No, cariño, a ver No, es esta Esta vamos a poner aquí Ah, no, porque mira ¿Vale? Ah, porque tú lo estabas diciendo bien Porque tú querías ponerla de aquí arriba Sí, es verdad, tienes toda razón Venga, pues a la, pongo esta Y la tienes que poner recta, ¿vale? Aquí Lo va a poner de sí, ahí Recto Sí, sí, pero recto, recto Recto Espera, que eso es torcido, hijo A ver, un poquito más recto Que si no... Ay, Laura, te hagas algo tú Un tres y un tres ¡Hala, qué chulo! Que me haces, está bien todo bonito, ¿eh? ¿Ahora te vas a hacer? Ahora vamos a poner esta de aquí abajo Esta de aquí Venga, que ahora te toca aquí, Laura Venga, ahora tú ¿Qué es hora? Sí Con ustedes las frutas son vuestras Oye, aquí sí Aquí hay frutas son vuestras ¿Te ayuda un poquito? Solo un poquito, ¿vale? Solo levanta la chula Mira, Marco ¿Cómo va a hacer el archivo ya? No, Marco Te toca Nueve Ahora ahí, por ahí, por ahí Por ahí Muy bien, Laura Muy bien, muy bien Y lo pegamos por aquí ¡El cuchillo! Espera, espera, al revés Al revés, dale la aguanta Así ¿En dónde va esto? Yo te ayudo Eso Pues va aquí Mira Esto Ahora A ver, un momento No, 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 Laura No lo puedes hacer más No, no Es que está un poco Está un poco movido Ya, movete Ay, Dios mío Se nos ha costurado un poco Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ahora Aquí del fuego Mira Mamá Se ha caído este fuego Este es de aquí Este le pongo yo, ¿vale? Porque es difícil Ya, empuja tú Empuja tú Empuja tú A pegarlo Tú corre, Laura Laura, venga Empuja Apreta No tiene No tiene Calzóncillo Vale Y ahora Ay, ahí lo de los fuegos Es posible No, pero No Uno Uno Y otro, Laura Este Esto Esto Para Uno Que Bueno Es tramposo La X Tú Yo Cinco y tres Tú A ver Mira Este Le vas a poner Aquí Aquí Ahí ¿Vale? ¿Te ayudo yo? Sí Pero si solo tienes esa sacada Y te da mucha cuenta Creo que ya lo hemos hecho bien Porque me he equivocado yo Esto es lo que ha hecho de mamá Que se ha equivocado mamá, ¿vale? Mira Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo No, pero seis y cuatro Me había tocado Vale Mira el otro, Laura ¿Cómo nos está quedando? Laura este Y yo este No, no Laura, te toca a ti Toma Toma No 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 Mateo 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 Suelta Suelta Marco Por favor Está jugando Déjale Mateo Mateo Oye No, Laura Laura Ahí me Cariñajito Este es de este otro fuego Entonces lo tienes que poner Así Mateo Espera, espera Mira Es que Mateo No se puede Aquí Recompetar Mateo Por favor Levántate Que no me gusta Lo que yo estoy haciendo No, no No, no Mira 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 Laura Mira tu Pum Seis Yza Ahora Laura Termina de pegarlo Sí Porque Mira Tengo Otra Oye Esto está Súper chulo Súper chulo Yo quiero esto No 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 Oye ¿Qué vas a poner A callarlo? Un Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Otro Cuántes Un Dos Cuántes 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 Mira 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 Chicos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Un Dos Tres Mira Una tarta De chocolate Pero Disculpa Papá No se podía Estar en las Casas Así que No No Se nos está Destrojando Todo esto Por aquí Vamos a Ahora Papá Lo jugamos Pues nada Le vamos a Tiro A los Reyes Que mamá Se lo ha Cargado Y que Hagan El favor No se puede No se puede No se puede Ahora 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 Ya lo arreglamos Bien 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 Oye Esto Había unas cosas Amarillas Que se pone aquí Cariño Una vergüeña ¿Te acuerdas? Que las has traído Antes Y yo lo he desecho ¿No? Sí Ahora Que te den Una Nada Como Ya Pero De nada Hija De nada Mira Este le dejamos Ya por el suelo Y Marco Pasándoselo Sí Sí Vamos a ver Que hace papá A ver Que hace papá 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 Te estás poniendo Las pilas Tú aquí ¿Qué pasa? Mira Mira